A fin de difundir la tradicional Suey Kien, fiesta de los muertos mazateca, el Instituto Nacional de Antropología e Historia montó una ofrenda de Wauwla de Jiménez, Oaxaca, en el Museo Nacional de Antropología, la cual se podrá visitar hasta el 5 de noviembre próximo. Dicho ritual es el más importante en la comunidad de la sierra y las tierras bajas de la entidad. Para los mazatecos simboliza el retorno de sus antepasados durante el ciclo agrícola para fecundar las parcelas, renacer en el maíz y los hongos. Según los preceptos de la celebración, los huehuentones, las ánimas, se dan cita para hacer un recorrido en el que visitan algunas casas, calles, iglesias y panteones. También comparten las ofrendas que les regalan los vivos. Representantes y autoridades de dicha población participaron en el montaje de la ofrenda en el museo. Utilizaron elementos tradicionales como una mesa adornada con un arco forrado de flores de cempasúchil y begonia. Paralela a la exhibición, estará abierta la muestra temporal Perfiles Mazatecos en el vestíbulo del recinto cultural, que permanecerá abierta hasta el 20 de noviembre próximo. Notimex